En esto, dame tus frutas, sabor y más. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Con esta sufocación, con esta hipogotidad, con esta sufocación, con esta hipogotidad. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Déjame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Déjame la toalla, mi hermano. Déjame la toalla, mi hermano.